Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando. Esta vez estamos acá, empezando este programa desde aquí, desde este bello lugar que es Camino, Camacho, el Valle, el Ayate, para ser parte de esta nueva edición de esta lista carrera que es el Cruce Calchaquí. Así que bueno, vamos a dejar por estas bellas imágenes, siempre invitándote a Cagas Deporte. Y si pases acá, en la pantalla top humana, muchísimo mejor. Así que vamos a dejar por esta nueva edición de Cagas Deportes. Vamos, ahora vamos a ver lo que fue la Copa Cagas Deportes, organizada por nuestra amiga Roxana Yapura y en Yo Claudio Llehorabuena. Vamos con pur amor al deporte. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos en Yo Claudio Llehorabuena con Roxana Yapura, doctora, que además siempre fomentando el deporte, la actividad física, en este caso el fútbol. Bueno, sí, la verdad que siempre uno trata de fomentar el deporte, más acá en Llehorabuena, y organizando ya otro torneo de la Copa Cagas Deportes. La verdad que muy contenta por la convocatoria nuevamente, ¿no? En este caso la convocatoria era a profesionales. Sí, sí, profesionales. La verdad que están participando muchos abogados. No sé si tendrá que ver con que también soy abogada, pero muchos abogados, administradores de empresas, profes de educación física. La verdad que es muy linda la voz. Y contame, ¿cómo va? Estamos mediando ya el torneo, ¿no? Estamos en fase de grupo, ya se viene la fase de playoff, de semifinal y final, así que bueno, cerrando por ahora una jornada muy linda. Y decime, bueno, los premios, vemos que hay muchas empresas que están acompañando. La verdad que son premios muy lindos e importantes, tenemos juegos de camiseta para los finalistas, combo de hamburguesas, tenemos también bebidas y bueno, premios de Cagas, obviamente. Bueno, ahora te vamos a dejar para que vos como organizadora y que estás más en el mundo del fútbol y de este tipo de torneos, entrevistas a los chicos que han participado y bueno, que cada uno te dé una opinión, te dé un comentario acerca de lo vivido hoy. Bueno, trataremos de ser ahí un poco de notera, pero bueno, gracias. Y bueno, vos viste que acá hay que hacer de todo un poco, ¿no? Bueno, de todo un poco acá también. ¿Te falta ser árbitro nomás? Nada más, soy abogada, hago torneo de fútbol, bueno, vamos por ahí. ¿Hay más jugadora de fútbol también? También juego, también juego. ¿Cómo se llama el equipo? Activadas. Un saludo para las activadas, ¿no? Un saludo enorme para todas las activadas. Bueno, gracias a Luzana y seguimos entonces acá metido en este torneo. No, muchas gracias a vos. Estamos con el doctor Gastón Collado. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, muy contento de participar de esta Copa K-Bats. Nos tienen que invitar más seguido. ¿Siempre están presentes? Sí, sí, pero esta es la primera vez que creo que participamos en esta. ¿En esta, sí, de profesionales? Y en este previo, y bueno, dos partidos ganados y uno perdido, pero vamos por más. ¿Cómo te ves para estos play-offs? Bien, bien. En los tres partidos hice goles. Muy bien. En los tres partidos hice goles y espero seguir con esta cuota goleador. Si tenés que delatar a alguien del equipo que no esté jugando bien, ¿a quién sería? Kenardavi se destaca por ser rústico. Bien. Acá viene Kenardavi. Se destaca por ser el rústico del equipo, pero hoy está calzado. No sé a qué hora se acostó anoche. No, no, temprano, temprano, temprano fue. ¿Para jugar acá? Yo creo que te estás guardando para el final. Sí. O para la Oceña, ¿ah? No, es que vamos a llegar, vamos a llegar. Escucha Kenard, ¿por qué sos tan malo? Me están diciendo. ¿Por qué malo? No, es que bueno, pasa que digamos con los muchachos hay que tenerlo bien, digamos, fijo para que puedan rendir mucho. ¿Rústico? Bastante. Bastante. Yo también, yo soy rústico, soy rústico. Pero sos goleador, Gastón, está... Tres partidos, un gol en contra y tres a favor. Escucha, ¿te ves campeón, Gastón o no? Ojalá, ojalá, ojalá. Es difícil, no hay que cantar victoria todavía, pero paso a paso vamos avanzando. Sí, no, aparte también, digamos, venimos jugando con equipos muy difíciles, por más que hayan sido muchos goles por los cuales hemos ganado, pero siempre, digamos, está la competencia presente. ¿Te ves campeón? Esperamos que sí. ¿Saludos a alguien, Gastón, Kenner? Sí, saludo a Catriel, el toro norteño, a Catriel y a Diego Esteban, dos personajes de la Facultad de Derecho. No, bueno, nada, simplemente agradecerle a los chicos, a todos mis amigos, que bueno, ellos son los que conforman todo este equipo y si no fuera por ellos, no estamos acá. Acá estamos con Abel Pintos, que ha participado de esta nueva edición de la Copa Caballero. Parque de Porte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día ante todo. ¿Cómo te llamas primero? ¿No es Abel Pintos, por las dudas? Salgo de la Atahualpa ahora, Javier, Javier, parecido, parecido. Javier, ¿de qué equipo sos? Reducidos, reducidos. ¿Cómo le estás haciendo en el torneo? Bien, ganamos los tres partidos, por suerte, ya el cansancio de la edad ya nos pesa, pero bien, bien, estamos bien. ¿Cómo se ven para esta etapa de playoff? Y bueno, ahora estamos comiendo con el grupo, a ver si nos baja la comida y bueno, esperemos ganar. ¿Le gustan los premios, vino por los premios, por a competir? No, competir, compartir, divertirnos, probar, jugar, un poco de todo, los premios, los de menos, sino el premio ya está estar con los chicos, compartir un poco. Eso es lo importante, bueno, muchas gracias y mucha suerte por esta etapa de playoff. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Siento calor, me siento débil Siento calor, me siento calor, me siento calor, me siento calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, me tengo mucha fe. Buenísimo, me encantan los chicos de Esquera acá participando. ¿Querías mandar algún saludito especial? Y solamente si salimos campeones me gustaría dedicarse a mi novia y decirle que... y festejarlo con ella. Está quedando bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos con la gente de Sionics participando en la Copa Cava Deportes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, muy bien, contento, clasificado en el semifinal y bueno, esperemos dar lo mejor y quedarnos con el campeonato. ¿Cómo se ven en estos play-offs? Y la verdad es que muy bien, sí, muy bien. Lo que pasa es que estamos medio sin jugadores porque no tenemos cambio ahora, pero estamos bastante bien así con seis jugadores. Bien, tranquilo, bien. Me dijeron que eres muy rústico, sos el capitán, ahí la voz de mando del equipo, te vimos ahí en un par de jugadas fuleras, ¿no? No, siempre hay que meter. Digamos que me gusta jugar de bebé a costa aquí en este equipo, así que bueno, hay que dejar todo y meter en cada jugada. Muchas gracias, que le vaya muy bien en el torneo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.